Música Ah, huevos, ya, que cúo. Carga, ni siquiera se le puede pegar, tampoco. Yo estaba ni a vos. La marca, su marca. La marca. Gana, la marca, ganó la marca, Alejandro Pérez. Me lo saludo ahí. Chau, así que rechace, ¿no? Saluda al pana que no se ha reichado. Y ahorita sí te voy a reichar. Saluda al pana que no me sólo dude con el capilla, pero siempre la mucha genera es el tonto. Haz un otra. Tompa Caña que ahorita ha llegado con el cabello de este bar. Vale, yo y luego siempre detrás de decir eso. Still, ¿y al menos entonces mejor? ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Esa es lo que te gusta a ti! Y este fue él, quería ganar el arma de mieja, Mia Sontrakenpa ¡Con la segunda parte! ¡Un saludo de Alejandro de ahí!